Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¿No? 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 ¿No hay una doctora Whippy? ¿Doctor David Whippy? I need a selfie stick to hold this thing. I need a selfie stick to the camera. I need a selfie stick to the camera. I need a selfie stick to the camera. Gracias, Emilia. Gracias, Emilia. Gracias, Emilia. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Por qué las bandas están sentados? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? There's other guys like Josh Matavesi, he plays like 10. . . . . Pusen! ¡Fu! ¡Dete morir! ¡Vazí! ¡Fasi! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta la principal! ¡La final! ¡Thank you! ¡Ahhhhh!! ¡Yay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Explosrop! Gracias a todos. 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 Can I cross that way? Sorry, I'm going to try cross that way. Thank you. Good game. Good game. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. ¡Peace! Prámen está Chilok, chilok ¡Papá! 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 Disculpe Sorry Too low, too low, to low You're on the Look! Facebook live oh my god, I'm so happy to see, meanwhile, I was, I recorded the whole game live oh, oh, you okay this is one Sacramento kid with me do you want to meet Eldon Sistamacolo? so they go back after three weeks, the two older ones stayed behind yes meet my friends, tell they are teachers of USC yes, I'm a follower, and this is your time, I'm a follower, because she's the physician and she's the professor yes, it's on live, everything is on live yes, I'm a follower, and this is my friend, so, yeah, they'll come this way, yeah, okay, we'll just come this way yes, okay, we'll just come this way, Sarah, come just топ, so, slow, 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 slow No, 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 no ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡That was a good game! ¡Such a good game! ¡Such a good game! ¡Bien played really well! ¡Yeah! ¡Alright! ¡We're on live! ¡I live the whole game! ¡Chillin, y'all! ¡Ok, we'll finish!